Esta es Valledupar, una de las ciudades con mayor crecimiento de la costa norte colombiana. Esta es una ciudad de mucha tradición cultural y que ahora entra a formar parte de las organizadoras de grandes eventos deportivos. Desde la Plaza Alfonso López y todo su centro histórico, sitio emblemático de la música vallenata, iniciamos el recorrido de la sede de los Juegos Bolivarianos 2021. Bienvenidos a Valledupar, la más linda, donde la leyenda se hace deporte.